¿Qué tal mis amigos? Los saluda Juan David Corrales de Universo Records Siempre haciendo buena música para todos ustedes, para complacerlos En esta ocasión quiero presentarles una canción muy hermosa Que realmente es una oración que todos conocemos Que se llama El Padre Nuestro Con un nuevo reto, esta vez la estoy cantando O la estoy intentando cantar en ese idioma tan hermoso que es el hebreo Estoy tratando cada día de mejorarlo Pero bueno, vamos a ver cómo sale esta vez Ahí se las quiero compartir Bendiciones para todos ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!